Vamos a bailar con una cumbia al estilo de Miguel Martínez, esto se llama la cumbia soleada Vamos a bailar de esas cumbias raritas, de esas cumbias chutitas, de las que pegan con mano fuerte La cumbia soleada Vamos a bailar Vamos a bailar con sabor a esta cumbia que se llama el más sabroso, la cumbia soleada Vamos a bailar Cumbia Vamos a bailar que rastro bonito Esto se llama la cumbia soleada Vamos a bailar Dice así Vénganse con el rambo de la zona azul Y somos la panterita Ajá Vale Kiko y todos los estupis del barrio de la luz Van los gojues sabrosos Pero Baby René La llegamos Va la nena para Para Raciel, el Diego Alex Para los perros de guerra y los tromolines De Chonaca Venga Como dice Vamos a bailar que cumbia sabrosa El más sabroso Del peñocito del barrio Oye que cumbia sabrosa Venga salud para Andy Martínez En Izcaguisla En Izcaguisla Oye Jóper Esta sube la Joutu Oye la cumbia soleada El más sabroso Dice la cumbia Para el vino de su pequeña vexa Perros del mal En la Magdalena Tres de Lulco Allá en Poesla Ese patrocita el vaquero elegante es el parral Para el flaco de mi chiquita mamá Yoselin El cocón del nano Para el chabelo allá en cana Todos los elegantes del parral Para el carrero de su esposa Fátima El pequeño carrerito Toda la condor manía sabrosa Dice Ese gato Malditos Barnabas Salvador Para el ramo de sabor La pandera Son azur Yer y Monidana Chicas Que sabor Huesos diez La morena con dos sabrosa Zamora el gallo Javier Todos los chicos ganen de ¿Cómo dices? Van a Jerry y Zamora el chamaco Todos los chulos del alto Que bonito lo baila la banda El más sabroso Valvamirre la banda pacheca Negros del Ceseca Van a Jerry y el piojo Van a gente de Guadalupe Y es contra Todos los killer boys Dice Próximo doce de septiembre Santa Cruz del Puyenca Aniversario de los Warriors Plus Samurai Sonido brother Sonido fierro Allá nos vemos Chicas que sabor Yer y Monidana La agüerita zona azul Piraña Negros del Ceseca Voces chamacos de la Diciente Vega sobrinos al Cero Chelo Angelitos Plus Producción Esperalta Chiquito Pug Pati su bebé RDC de Chonaca No se acercó al piloto Paquito Lás y la divina del sabor Rambo de la zona sur Como la goza Los pocos duendes En Mendizaba Venga Venga Serúpa la familia Pérez Allá en Mendizaba Peguillo de la Oca Seto y Jazz de la Lomba Todo el fin de semana Contigo El más sabroso Dice Todos los morros Crazy Ronas Taku Jadis Jasper Perry Ornullosamente Sabore con guerros de corazón El más sabroso Lupita Bella Sabore con guerras Zona Sur Papi de Cagalo De Bec Solecito Pite a la Chacala Producción Estufi Ajá Para el Poches de Cachetón Perros del Más En la Ribera Naya Vitólogos Hues Sabrosos Para la banda Chonaca de Bec Hijos Crazy Forre y Zambor Bresla La Pequeña Yera Didi Don Kiwa Y Zambor Jack Lupe Rosa Ranitas Erika Marta Agüero Jesque Jesco Lendi Zambor Zuri Dos Baira Toyo Ratón Darío Todo el Barrio Del Perpetuo Socorro Dice Para amor Esperanzas A la muerte Con el Miguel El más sabroso Para Angelito Jorgito Pascualito Taca Taca La gente de Coronaco Esa cumbia Para el Amarilla Todos los chamacos De Satanás Para el Chimino Pocos Borros Allí en Medizaba Para el Chica y Somoleri Que se pasan a retirar Reza por acompañarnos El más sabroso Vamos a casa Esto se llama La cumbia soleada Otro cachito Para el Joffer El paquero El paquero El gato Van más sabrosa Con el Miguel El más sabroso Van Don Rocas Y la señora Belén Con mucho cariño Y Don Rocas Y la señora Belén De Bernardo Morales La marrana El chinavite Le pisas a los cabos San Lucas Y todos los Spiris Spiris González Desde Patlasco Las y las divinas Del sabor Digas que el sabor Jerry Moni Dala Sabores piraña Voy el Harry Huevos Amozón Rambozón Azul Ese Choni Para el Chiquilín Que chiques De parte de Miguel Martínez Para el Chiquilín Y los chicos Forever Su pequeño Ángel Uriel Alisson Y la pequeña Alisson Vila Josué Chicos Forever El más sabroso Venga Saludos especial Para el carnero Su amor Fatih El pequeño Carnerito Siempre el samurái Y cóndor de corazón El más sabroso Vala Condor Venía sabrosa Nos vemos El 4 de septiembre Aquí en el campanario Con papá Rulfo Aguilar El más sabroso Viajando El cristiano Y sabor Esperanza Hasta la muerte Con Miguel Martínez El más sabroso Todos los inviernos Solo están Princesitas del amor Angelitas ley Dillos ven A chamacos Están Dillos fantasma Dillos ven Princesitas Están Primos huerta El boy Sus nueve Dillas y príncipes De El más sabroso Van el paier Que ya está abriendo La rueda Dillos sin amor San Agustín Trasco Van el cuistos El cruje y el oso Uno Esa noche siempre con el Miguel Guadalupe Escopla De Quiero y el Piojo Todos los killer boys Van el jumper Todo el fin de semana Contigo Chupándole su bola Y salmiguel El más sabroso Ese ya Pero igual que el grillo De Loca Z Como dice Para el abuelito Del Monchis Perros en tierra En la Ribera Naya Sabronetes Chicas Vagas del sabor Panchito Lóquiz Del Ceseca Lady Saborela En Andrin Budas Inquietos De la libertad Elegantes Del Parral RDS De Chonaca Infieles Treces Gallegueros Del sabor Generales De la salsa Negros Del Ceseca Pepe Para el Boiler Tama el Victorín Llano Totim Belonche Colín Lo dice el famoso Chicay Su esposa Erika Ya se pasa La retira Gracias Esto es todo por hoy Gracias Que Dios los bendiga Bonito inicio de semana Gracias Para el Baby Y el Gabo Fuego el sabroso El más sabroso Ya se va el vampiro El piraña Listo el compacto Número dos Gracias señores